En el Consejo hoy vamos a ratificar el convenio que firmó el Intendente junto con el Gobernador y el Ministro Masay sobre las Cámaras de Seguridad. Es un programa de seguridad ciudadana que firmaron provincia y municipio y vino al Consejo para que nosotros ratifiquemos ese convenio. Así que eso es lo que va a salir hoy como uno de los temas de la sesión. ¿Estas cámaras dónde se van a instalar? ¿Van a ser nuevamente en la policía o las va a tener la municipalidad? No, eso todavía no está y no dice en el convenio. Sí hay todo un estudio previo que la vez pasada había venido gente de Córdoba y ya tienen destinados los lugares, pero esos datos los maneja la policía. Y nosotros no... Esto es un convenio marco donde no tiene detalles, simplemente está el convenio y después sí habrá que sacar las ordenanzas pertinentes para reglamentar la utilización de las cámaras, cómo se van a implementar. Esto es un convenio de ayuda mutua entre provincia y municipio y la policía. De acuerdo. ¿Qué otro tema más para tratar? Y después se va a autorizar al Departamento Ejecutivo a donar 5 terrenos a familias de escasos recursos. Nosotros no hace mucho habíamos tratado una excepción donde le dábamos de 3 terrenos que están en la calle Sarmiento, se hicieron 5 terrenos que lo tratamos no hace mucho en el consejo. Y bueno, ahora se le están dando esos terrenos a las familias de escasos recursos. Esto ya estaba hecho en la administración anterior. Lo que pasa es que en la administración anterior le habían dado unos terrenos en la calle Juan B. Justo que no existían catastralmente. Entonces, si nosotros seguíamos con ese comodato adelante, esta familia nunca iban a poder tener su escritura. Entonces, se decidió cambiarle los terrenos por estos que sí están aptos para que el día de mañana cuando ellos construyan su casita puedan tener la escritura. De acuerdo. ¿Alguno tema más para tratar? Y después se va a votar la excepción de Charlie Fonseca, el señor este que tiene hace años el taller de pintura acá sobre calle Grigoyen. Esto es una excepción que se viene votando porque tiene un periodo, se les da con un periodo. En este caso, la Secretaría de Obras Privadas le pidió una serie de ajustes. Entonces, como se modifica la situación, vuelve el Consejo Deliberante y nosotros tenemos que volver a autorizarle lo que ya venía trabajando de hace años. El señor Fonseca hace años que trabaja en su casa con su taller de pintura sobre calle Grigoyen. ¿Algo más? No, espero que no surca nada de la sesión, pero aparentemente es una sesión tranquila, todo votado por unanimidad, así que pienso que no va a haber problemas.